abro este seguro el hombre se refiró si, de mi boca también ahí está lo dicho para arriba empiezan los celulares ya si, de mi boca una vuelta, algo, pachálo una vuelta ahí, nada más una vuelta ahí, nada más en la última cama a y no más en el martillo a y ah ah que venimos y además aquí hay un sonido a que la curva a a la bolsa como lo meten ahí, no lo meten en la trucha toma, aquí está, va a romper más venga la cadeta, apenas llené otra vez ya están matando ya ya están los huevos ya están los huevos ya están los huevos de arriba es como para empujar este, aquí hay más, aquí dos más si no, no paro, no paro saca girar de arriba La misma fábrica La misma fábrica Y ya está listo. Y ya está listo.